Max Verstappen empezó en karting a los 4 años y ha estado ganando desde entonces. Pero ¿cómo era su estilo de conducción en aquel momento? ¿Y cómo lo ha desarrollado a lo largo de los años hasta llegar a ganar dos títulos mundiales de Fórmula 1? Bueno, la verdad es que Max empezó a conducir antes de los 4 años, cuando lo subieron a un cuadriciclo. A los 2 años y medio ya estaba sobre un quad y tenía el feeling de cómo conducir. Y aquí hay un factor clave. El padre de Max es George Verstappen, ex piloto de Fórmula 1. Y su madre, Sophie Kumpen, corrió en karting con pilotos de la talla de Jenson Button o Jarlotrulli. Así que lleva la competición en su ADN. Y además, su padre lo crió en las carreras, tanto en el paddock de la Fórmula 1 como en las pistas de karting. Fue educado para ser todo un ganador. En este clip podemos ver a Max con 12 años corriendo en karting y siendo ya increíblemente rápido. Pero, ¿cómo conducía? Bueno, para empezar, eso eran karts. Por lo que el estilo de conducción no tiene nada que ver con el necesario para pilotar un coche de Fórmula 1. Pero nos da alguna pista. Mira esto. Max sale desde atrás en parrilla, pero luego es absolutamente rápido. Puedes ver lo agresivo que es. Mira cómo adelanta. Por un poco de contacto, sí. Pero es así como se hace en karting. Es súper agresivo. Pero siendo sinceros, en karting tienes que serlo un poco. Digamos que hay que enseñar los dientes. Sigue escalando posiciones, pero a medida que se acerca la cabeza, el nivel de los pilotos es cada vez más alto. Y son más difíciles de adelantar. Pero Max puede con ello. Y un poco más de contacto esta vez. Pero sigue dentro de los límites aceptables. Luego tira con fuerza y atrapa al resto en un tiempo extraordinario. Parece incluso que contase con algún tipo de DRS humano o algo así. Y aquí llega su movimiento magistral. Tiene la carrera a tiro. Y se lanza a adelantar desde algo lejos. Trenando fuerte y demasiado tarde. Menudo recto. Ha comprometido la trazada del otro piloto, aunque este le recupera la posición. Pero ya le ha mostrado que viene fuerte y después de un par de curvas lo acaba pasando. Así que podemos ver que ya con tan solo 12 años, Max pilotaba a un nivel muy alto. Realizando grandes adelantamientos y ganando habiendo salido desde atrás en parrilla. La carrera de Max en karting fue espectacular. Lo ganó prácticamente todo. Destacando los dos campeonatos europeos contra pilotos como Charles Leclerc. Aquí vemos una de las apuradas de Max sobre Leclerc. A sketchy turn by Leclerc hands over the keys of the second position to Max. Y en el campeonato del mundo fue brutal. Liderando prácticamente de principio a fin. Y eso es increíble. Porque en karting es muy difícil escaparse. Lo normal es ver trenecitos de pilotos enganchados unos a otros. Lo que significa que nunca puedes descartar un adelantamiento sobre ti de uno o de varios pilotos. Tienes que estar siempre muy alerta. Ir muy regular y tratar de no cometer absolutamente ningún error. Esas mismas cualidades las podemos ver ahora en la Fórmula 1. Con un Max que rara vez comete errores. Imprimiendo vuelta tras vuelta a un ritmo increíble. Ganó la carrera y se proclamó campeón del mundo. Lo cual captó la atención de varios equipos de carreras. Así que en 2014 Max subió ya a la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing. Lo cual no fue nada habitual. Normalmente los pilotos hacen Fórmula 4 o Fórmula Renault antes de la Fórmula 3. Pero Max fue directo. Creo que es el paso perfecto para mí para correr en la Fórmula 1. La carita es un poco desplazada, pero creo que es perfecto para obtener la habilidad perfecta. Ahí Max enfrentó a pilotos con mucho talento. Gente como Antonio Giovinazzi, el piloto del MP2 Tom Blobkist, el piloto de IndyCar Félix Rosenbist o el de Fórmula E Jake Dennis. Pero su principal rival fue Esteban Ocon, que también llevaba una increíble carrera de promoción. Ese año en Spa, Max hizo uno de sus mejores adelantamientos. Una auténtica obra maestra. Mira esto. Ocon lo pasó antes de que Max le aguantase la frenada y se quedase por el exterior en Lecom. Un movimiento espectacular. Había tantas cosas que podían salir mal ahí, pero Max logró pararlo y salirse con la suya. Puedes ver lo inteligente que es Max en su manera de pilotar. Ocon hizo ese movimiento para cubrir el interior, pero lo hizo bastante tarde. Max sabía que eso haría que Ocon tuviese que frenar temprano, así que frenó más tarde, apuntando hacia la línea exterior y se quedó ahí hasta la siguiente curva de izquierdas. Es fácil olvidar que tan solo tenía 16 años y ya mostraba lo despiadado que es. Un piloto verdaderamente formidable. Y en la Fórmula 1 Max es famoso por su estilo de conducción, pero también por qué tipo de setup le gusta. Con la mayor parte del agarre del coche centrado en los neumáticos delanteros y con la parte trasera bastante alta para poner el peso sobre el morro. Eso le permite poder girar súper rápido y darle al coche una increíble capacidad para pivotar en las curvas. Digamos que el coche siempre apunta donde quiere Max. Pero muchos pilotos no pueden manejar un setup tan agresivo, como por ejemplo Gasly y Albon en Red Bull o incluso el padre de Max. ¿Alguna vez han corrido juntos en GTs? Y esto es lo que dijo Josh. He thinks it's too over steering. I need the front more stiff. Puedes verlo en este mismo clip. Es Max probando un Formula Renault muy similar al Formula 3. Fíjate en el volante. Max no hace grandes correcciones, pero está constantemente equilibrando el coche. Si otro piloto sube a ese coche, estaría deslizando todo el tiempo. La mayoría de los pilotos dirían que es un setup muy al límite, difícil de conducir. Pero a Max le gusta así. Míralo de nuevo. Se nota su tremendo feeling con el grip del neumático y el equilibrio del coche. Está como bailando a través de la curva. Con mi experiencia como instructor, cuando vi por primera vez este manejo al volante, aluciné. Tiene un gran dominio propio de un talento natural. Es que aquí no está pensando. Le sale solo. Es algo que no se puede enseñar a ese nivel. Todo esto hace que Max, a lo largo de su carrera, haya conducido una trazada similar. Mientras que pilotos como Vettel o Schumacher hacen una especie de V girando el coche en medio de la curva, forzando una salida lo más recta posible. Y muchos otros pilotos, como Button o Ricciardo, hacen una trazada más suave. Digamos que Max está en un punto intermedio. Pero su setup le permite llevar una velocidad de entrada increíble y una gran velocidad de salida. Puede equilibrar el coche tan bien con los frenos que mantiene una buena velocidad mínima y consigue una gran salida hacia la siguiente recta. Un estilo muy particular y que no muchos pilotos son capaces de hacer. Más tarde, esa misma temporada, Max hizo algo que llamó a la atención de los jefes de la Fórmula 1. Y mostró aún mejor su enorme talento natural. Cuando comenzó a ganar, por supuesto, los otros estaban interesados. Y creo que cada Fórmula 1 de la Fórmula 1, de los top 5, estaban interesados en él. Y luego fue claro que lo queremos y lo queremos en la Fórmula 1. Fue en el circuito urbano de Norisving, en condiciones húmedas, súper complicadas. Max estaba liderando en seco y era muy rápido. Entonces hubo una bandera roja y se paró la carrera. Llovía y mucho. Así que Max tuvo que liderar en una pista muy, muy mojada. Y es ahí donde se lució. Cuando estás liderando en una lluvia como esta, eres el primero en llegar a cada parte del circuito. Y tienes que utilizar tu habilidad y experiencia para adivinar el nivel de agarre. Y todos los que están detrás pueden copiarte. Y siempre se ha dicho que los mejores pilotos lo son también en mojado. Son las condiciones más difíciles para un piloto profesional. Tienes más que calcular y eso lleva tu habilidad al límite. Cualquier defecto en tu técnica salta a la vista enseguida. Tendría sentido que su técnica en comparación con un Fórmula 3 realmente ligero y ágil no funcionase en un coche de Fórmula 1. Pero sí, en Red Bull su estilo de conducción funcionó perfectamente. Alineándose con el estilo de Adrian Newey al diseñarlos. En el reglamento anterior a 2022, Red Bull llevaba un coche con mucha dirección y con el peso en el frontal. Exactamente como le gusta a Max. Pero eso ha cambiado desde entonces. Los coches de nueva generación tienden a ser más planos. Así que Max ha tenido que adaptarse a ello cambiando un estilo más suave. Manteniendo la velocidad mínima en curva y con el vehículo más plano para poder obtener así más carga aerodinámica. Pero parece que recientemente Red Bull ha conseguido que el coche funcione con un estilo Verstappen más tradicional. De hecho, hicimos un vídeo completo sobre esto y el por qué le va mejor a Max que a Pérez. Lo tienes aquí mismo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.